El locutor Toño Esquinca regresó esta mañana al espectro radiofónico y aseguró que se suma a Andrés Manuel López Obrador ya que todos vamos en el mismo barco y le reitero mi completo apoyo y respeto. Esquinca, al inicio de su programa en Alfa, agradeció a López Obrador por su mensaje y actitud de reconciliación, de paz y tolerancia. Además comentó que ahora se da cuenta de su gran visión para con las necesidades de nuestra nación. El locutor dijo que a quienes no comulgaban con algunos de los mensajes de Obrador en la etapa proselitista nos dio una buena cachetada con guante blanco. Sobre la posibilidad de irse del país, Toño Esquinca enfatiza que por las personas que lo aman y que ama se quedará en México. Amo a mi país y no es una cuestión de cobardía o incongruencia, sino de valentía y valor. Me quedo en mi país porque quiero sumar, quiero ser de utilidad, hacer en vez de criticar y juzgar. No puedo ni quiero irme de mi México. Les prometo que no les fallaré. El locutor reconoció el error que hizo hace unos meses y le costó su suspensión. Comentó que inicia desde cero, desde abajo tal y como lo hice desde hace 23 años, pues todo aquello que logró en ese tiempo se dañó en un minuto. Es más digno y desafiante levantarse una y otra vez en lugar de nunca levantarse, agregó. El conductor, quien había asegurado tenía problemas con el alcohol, dijo que su rehabilitación no terminó en esos 50 días, sino apenas empezó. Lucharé día a día por recuperarlos. También habló de sus padres, quienes le inculcaron siempre respeto y trabajo arduo, además del respeto a la autoridad y al presidente. Mis padres, maestros normalistas que ejercieron durante 50 años. Mi mamá hasta sus últimos días me inculcó valores, me corregía, me comentaba lo que yo decía al aire. Mi papá sigue haciendo lo mismo a sus 90 años. Y les fallé, comentó. En los tiempos electorales Toño Esquinka había hecho comentarios sobre Andrés Manuel López Obrador y dijo que si el entonces candidato por Moreno ganaba la elección siria del país. Más noticias en MSN Atala Sarmiento. Pensando en convertirse en mamá y adoptar, la polémica opinión de Toño Esquinka sobre AMLO. Video del Universal Haz Click para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huido de estos ladrones. Soomin.televisión. En el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.uau y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. HTTP 2. Barra Barra Bit. Li Barra 2 NT2W Z5. Imagen Televisión 1 cancelar. 0 0 1 a 24. Configuración desactivado. HDHQS de lo la polémica opinión de Toño Esquinka sobre AMLO. La polémica opinión de Toño Esquinka sobre AMLO. El Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. qualityar. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente el torpe e hilarante plaن de huido de estos ladrones. Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Times Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Auroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas, abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone Una siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!